A uno lo premia la gente, la sociedad, porque cree que eso mereció la pena. Ahora, cuando un joven da premio, es porque algo hay en el camino ese... porque el joven nunca mira para atrás cuando no hace falta. La juventud es adelante. Y si tú no siembras cosas en tu tiempo de joven, yo también lo fui, y no hay una obra interesante, los jóvenes no te pueden tener en cuenta. Esto sí es continuidad, lo que vamos a decir ahora. Continuidad del verdadero puente de amor. No puente de hipocresía, puente de mentiras, puente de manipulación. Esto sí es de verdad. Vamos a invitar a Mauri, por favor, a subir aquí. ¿Cómo estás, Mauri? Mira, a ver si buscas buen internet ahí, que... Bueno. Antes que todo, ¿de qué parte descubres tú? Mira, ese es un dilema que tengo los dos años que llevo aquí en Miami. ¿Por qué? Porque yo soy el único exiliado de ese pueblo. ¿De qué pueblo? Se llama Bojo Manso. Bueno, pues lo que te iba a decir, entonces me voy a... a la guerra como corresponsal. Pero cuando llegamos allí, el periódico era un periódico insignificante. Que lo que sucedió, que había un pool de periodistas que iban al campo de batalla, pero tú te ves todo el tiempo que lo pasaba en la ciudad de Daraján, que era la seguridad fronteriza con Kuwait, y estaba encantonado todo el mundo. Al problema de estallar la guerra, el turismo se redujo, pero los que estaban allí eran los que estaban. Todo se redujo a la ciudad de Daraján. ¿Y qué es lo que pasa? Que a los cuatro días me quedé sin dinero. Y bueno, ¿qué hago aquí sin dinero? Y empiezo a mirar que cada uno de los turistas, donde quiera que van, no hay un turista que no vaya a La Habana y no se retrate frente al morro o al malecón. Si tú vas a Nueva York, frente a la Estatua de la Libertad, pues allí lo que no había por ningún lugar era un camello. Y lo único que se veía era las durmas de arena. Se me ocurre ver a unos nómadas. Yo tenía una botella de Bacardí que nunca recuerdo. Y muchachos, le doy un, voy para allá, empiezo, me siento con ellos, le doy un trago de Bacardí, empiezo a hablar, y yo les digo que me presten el camello, me lo prestan. Voy a la puerta del hotel, en el parqueo del hotel, y nada, fue una admiración todo el mundo ver al camello. Tenía una cámara Polaroid y empecé a cobrar las fotografías a 5 dólares. Cuando terminé el segundo rollo, ya era una cola, digo, no, espérate un momentico. Traté de parar para no decirle, no, a partir de ahora valen 10. Y ahí empecé a hacer fotografías con el camello, que no era mío. Antes de conocer a Eliezer, en tus viajes a Cuba, ¿habías tenido relaciones con opositores, disidentes? Jamás en la vida. No es porque yo no simpatice con ellos. No, porque no los conocía. No los conocía. La gente que no quiere hablar de política, acuérdate de esto, que la gente dice, no, me quiero meter en política porque no quiero hablar, y al final, sin hablar de política, mire lo que le está pasando a Mauri. Pero déjame explicarte, Ale, yo no es que tenga miedo de hablar de política, yo no tengo problema, porque aquí todo es política, lo que se basó todo el programa en hablar de la vida. No, 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 pero no lo digo por usted, lo digo por en general, los artistas y todo, que vienen a un programa y lo primero que dicen que no quiero hablar de política porque me buscan problemas. Usted no habló de política, igual se buscó problemas. Y se buscó problemas. No obstante, si yo soy una persona que tengo que, yo vivo mi vida aquí en República Dominicana, paso mucho tiempo empanada por el trabajo, y entonces no soy una persona dedicada como a los movimientos políticos, no es que me lo ignore, pero me encanta, leo y todo, pero como no tengo tiempo para militar en ninguno de ellos, pues entonces los veo. Entonces no, no me... Cuando con Eliezer, pues me gustó su valentía, su forma de ver las cosas, la forma de decir que no es un muchacho estridente en la forma de... Y cotarrano tú y... Ajá, y además de eso, oriental. Sí, sí, sí. Orientano o guinero, ¿no? O guinero. Sí, sí, sí. Aunque creo que el Yaray de Vázquez pertenece a... A la turna. ¿Ah, sí? No sé, ahora yo no sé mucho de la geografía de Cuba, pero la aprendí a Cuba. Yo perdí la virginidad... Tú también has cambiado. ¿Cuál viste? Yo perdí la virginidad en la Loma de la Cruz, pero la inocencia la perdí en España. O sea, yo perdí y me fui... Le preguntan por acá si él sospecha de algún infiltrado de Cuba acerca de él aquí. Le pregunta Jorge el Sino. Yo parezco medio sonso. Sí, que ni miro. Sí, ni miro. Y si estuviera... Yo le digo a todo el mundo allá en Cuba o algo. Oye, si te preguntaran algo de mí, yo lo único que te pido es una sola cosa. No mientas. Díganlo, ¿verdad? Pero tú sabes, sacaba muy buen día. No me imagino. ¿Y qué pasó en Cuba? ¿Y tú como periodista que no te preocupes? Bueno, es un proceso. Yo salgo de Cuba en aquellos años que me radicó, creo que no es que no, en las canarias de la Gomera. Ajá. De mi compañero de Oya. Y aquí también me hice un pastor de ovejas. ¿Cómo pastor de ovejas? Sí. ¿Y qué hiciste con las ovejas? Entonces la ganancia mía en aquel tiempo era pelar los residuos de las ovejas, o sea, la lana. Ajá. Era lo que me daban como paga. ¿Y esto es de qué? Bueno, entonces cogí una vez, se me ocurre, coger una máquina de esa de pelar ese manual y empecé a pelar las ovejas por las costillas. ¿Por las costillas? Sí, entonces por aquí entonces le dejaba para afuera la lana, ¿verdad? Y empecé de momento en la mañana a tener más lana que nadie para vender en un centro de acopio que tenía en la Gomera, que era la isla de... ¿Y esto de la gente no se da cuenta que tú pelabas las ovejas? No se da cuenta que yo pelaba las ovejas. Pero fue poco tiempo, de ahí empecé a robar allí en eso, lana, lana de los ovejos, porque mi trabajo era el alimento de la casa porque tenía para... no tenía paga, pero la lana que dejaban las ovejas, yo la recogía, la ponía en un bolso y la llevaba a un centro de acopio y la vendía. Pero como era tan poco, me conseguí una máquina de pelar que yo no sé si allá en el Yarayla existían, que no eran eléctricas, que eran así. Y entonces para que no se notara bien lo que hacía era... Ajá, la pelaba por las costillas y le dejaba la de eso de afuera. Y en poco tiempo me hice el que recolectaba más lana de todos los pastores. creo que... creo que... Bueno, iba a poner un muy mal ejemplo, ¿no? Porque iba a decir si te sueltan en el desierto, en el desierto... Pero es que también... Pero ese intento de tener más lana que los otros pastores de la aldea me llevó a que se hiciera la máquina de pelar suelo. Y era tan fantástico. Entonces por eso la máquina tiene No me digas, ¿qué pasó en cubano? Donde quiera hay un cubano nativo hasta en el desierto hay cubanos con negocios. Y en el desierto fui yo y se descubre la historia por esta razón. Llega un grupo de periodistas de aquí de Miami cuando eso no existía de Univision sino Spanish... El CIN se llamaba Spanish International Network y también periodistas de la... de la radio WQVA. Y entre ellos había uno de Puerto Padre que se llamaba Agustín Tamargo que en paz descanse un gran patriota y un excelente periodista. Y cuando ellos llegan yo hacía más de 40 días... Bueno, hace mucho tiempo que no escuchaba hablar español y todo el mundo que hablaba hablaba francés, árabe e inglés. cuando yo veo que están hablando en español y dicen que es de Cuba y yo me quito el turbante me paro y le digo oye, ¿cómo andan ustedes? ¿ustedes son de Miami? Y el mundo se quedó y uno de los que andaba con ellos me dice oye, pero mira que habla bien el árabe este habla español. Y yo digo no, yo no soy árabe, yo soy cubano y de olivín. Y entonces el señor Agustín Tamargo me vio y me dio un abrazo y se echó a llorar y me dijo yo me quedé muy asustado y yo ¿por qué? y dice ¿y qué es lo que tú haces aquí? y digo no, yo tengo un negocio yo soy el que tiene un negocio de rentar los tamales y él no podía creer que en el Avia Sudista había una persona en el desierto con una piquera de rentar tamales y era yo. Y entonces yo no le vi la grandeza ni nada hasta este problema. ¿Qué pasó? Que hice mucho dinero haciendo ese la fotografía y cuando llego aquí muchachos me quieren francar porque creían que el dinero era la base de la droga y todo porque imagínate traer más de 200 mil dólares en billetes entonces valga a él que cuando surge el escándalo del aeropuerto el reporte había salido en el diario Las Américas esos son los periódicos que andan por aquí y está la historia yo ni sabía que yo había salido en el periódico entonces salvo la campana y esa ha sido la historia entonces cada vez que la gente ven que yo inventé lo que nunca había inventado nadie en las puertas del garaje y dice pero como inventan los cubanos entonces mira viste todas las cosas que he inventado también es único o sea yo no tengo que esconderme yo no tengo que hacer eso por ejemplo yo no voy a Cuba yo no ando con menores de edad yo no ando a Cuba y yo no ando vociferando absolutamente nada que la verdad va a triunfar y que yo espero que esto pase y que tengo fe en Dios si discuto completa con muchísimas circunstancias algunas cosas un ejemplo me va a imaginarte que fui a comprar una caja de pollo para regalarse a una tía que tengo enferma y estaba vencida y ahí fuiste para atrás a reclamar claro y formé no formó un escándalo yo no formó un escándalo pero cuando empecé a exigir el administrador que es una TRD me dijo que hablar abajito para que la gente no escuchara que yo estaba reclamando un pollo vencido un pollo vencido para que no no se entere la gente de que tú estás vendiendo pollo vencido y tú entiendes la cosa cuando empiezas hay muchas cosas que no te entiendes hay 200 pesos el pombo yo no como de compota pero la materia primera muy barata o sea yo con noche agua con mi tía agua con mi tía y en la mañana tenemos dos urinales y yo envasada te invito a que veamos juntos este video tan emotivo tan importante del cual tú ha sido el protagonista y se te han sumado algunos amigos más vamos a estar teniendo tu reacción en exclusiva a este sueño que se ha hecho realidad adelante rueda producción estoy haciendo para que ustedes vean lo que a mí me hicieron con mi casita que yo no tengo casa una madre sola tengo un hijo de cuatro años miren a mi hijo yo vivo con mi madre en un cuarto en un solo cuarto caballero para que los puentes de amor no sean los de lazo los de nosotros si son de verdad la dictadura le destruyó su casita y yo se las regalo yo decía la solución la tengo yo ¿cuál es la solución? la solución si tú tenías una enfermedad infecciosa no te permitían ir a la escuela entonces yo tenía unos amigos unos vecinos que estaban con un virus en tío yo tenía una pinza te la sacaba te la ponía en el pelo y decía vete a la vete al hospital y dile mi hija tiene tío va a infectar el albergue entonces automáticamente cuando comprobaban decía la baja era renta acuérdate no era como la materia prima de la orina que era con más frecuencia los pios eran rentados pero tú sabes sacaba muy buen ya tuviste que desde el día 7 de Estados Unidos hubiera dado el permiso ellos el 16 ellos lo retuvieron lo retuvieron 2300 pasajeros tirados porque eso es lo que quieren para que sepan la importancia que le dan a nosotros cuando usted va a ver a la familia de Eliezer que tenemos las fotos cuando usted los está visitando se ve en una familia humilde tiene una casa de cáncer no entiendo mucho los términos estos ustedes saben que estoy acabadito de llegar al capitalismo o sea no es que pero bueno yo quisiera haberme comprado una de un millón de dos millones de tres millones de cinco millones que sabe usted cuánto yo gano al mes ya le estoy diciendo eso es público el morgue de mi casa son dos mil quinientos dólares totales yo gano mucho más que eso solo que yo le cobro un esposo que le acabas de comprar no sé cuántas casas tienes no sé cuántos negocios todo eso fue todo eso se fraguó usted habló con ellos usted llevó algún tipo de propaganda absolutamente usted habló con ellos de que si tú puedes ver ahí lo único que hablé era de su nieta que no conocen de su hijo como estaba y absolutamente lo que tú podrás ver es que es una medicina y un bolso con comida lo que está ahí arriba es lo que usted le llevó lo único qué tiempo estuvo usted reunido con ellos media hora y esto te ocasiona que en esta revisión que es lo que te dicen que no puedes entrar a Cuba entonces bueno pasa esa incidencia y ahí quiere eso cuando me vieron para atrás no hay problema ahora cuando voy el pasado jueves ah porque regresaste después de ese incidente no 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 o sea cuando ya pasa que no me quitan el dinero no me pueden quitar el dinero no me pueden hacer nada porque yo no he hecho nada ilegal el dinero está todo como establece la ley o sea no estás pasado de dinero absolutamente nada pues nada ahora cuando voy a entrar volviste esta semana pasada voy a entrar esta semana en el en el en la en la compañía en la compañía me dicen que no puedo montarme en el vuelo estabas en el aeropuerto en el aeropuerto ya porque acuerda que no al menos no ni me avisaron cuando llega le dan mucha pena a ellos porque tú sabes yo soy un viajero con ese cuento sí habitual habitual de ellos y entonces pues me dicen que no pueden montarme que ellos han llamado para asegurarse porque les sorprende mucho que una persona como yo le hayan denegado la salida vuelvo a llamar va mi familia y mi esposa a migración ese escribe en un instante y le dijeron que no que no entendía porque no me había visto prohibido porque ahí estaba todo estabas estabas como autorizado a viajar al otro día hablamos para poner una abogada para que nos ayudara eso y nada más que cuando se habló de poner una abogada de hablar de una abogada ya eso fue otro tipo de conflicto y le hicieron una cita a mi hermana para que fuera a ver al director provincial de inmigración y él fue allí el que le dijo así no, no, no puede entrar aquí por dos años por la sencilla razón de que él participa en programas de televisión contrarios a la revolución y además de eso vino a visitar a la familia de un opositor eso es todo